Mientras Jesús caminó en la tierra, fue el ejemplo perfecto de cómo sería la intimidad con el Padre Celestial para cada creyente a través del tiempo. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto a Abba, mi padre. Y Han Kuhneman, expulsado de su casa, empujado por las escaleras, sin ningún lugar a dónde ir, porque él no negaría a Jesús. Y su padre tuvo cáncer, etapa cuatro, cáncer terminal. Richard Roberts lo llama por teléfono. Es sanado. Los doctores no entendían. Richard lo guía hacia el Señor. ¿Recuerdas la primera vez que tu papá te dijo, yo te amo? Si yo decía te amo, él contestaba, yo igual. O no lo reconocía. Pero oírlo decir, te amo, es como sentir el amor de Dios la primera vez que dices, Jesús, ven a mi corazón. Algo pasó. Tiraba unos papeles a la basura, tratando de limpiar el escritorio. Y de pronto, al estar lanzándolos al bote de basura, algo comenzó a girar como un copo de nieve cayendo del cielo. Y cayó a mis pies. Y lo traje conmigo. Era una pequeña nota que mi papá escribió, terminando con, cuídate, te amo, papá. Oír esas palabras por primera vez sin que fueran forzadas o una respuesta de igual yo. Comenzó a sanar mi corazón. Y comencé a tener el papá que siempre quise después de la salvación. Uno con el que podía hablar del Señor. Uno que me diría que me amaba. ¿Te lo dijo seguido? Sí, cada vez, cada vez que hablamos por teléfono, cada vez que lo veía. Recuerdo una vez que dijo, Hank, quiero hablarte. Tenía miedo, porque mi papá nunca quiso hablar u oír mi consejo. Tenía miedo. Y lo llamé y le dije, papá, ¿puedo preguntarte por qué? Y él dijo, solo quiero hablar. Hay cosas de las que quiero respuestas. Quería saber sobre el cielo. Quería saber sobre sanidad. Quería saber sobre Jesús. Y luego él me dijo, cada vez que yo lo llevaba y lo dejaba en su casa, él decía, te amo, hijo. Y cuando oyes eso, sin haberlo oído al crecer, toca tu corazón. Aún ahora es difícil aguantar las lágrimas. Por eso es que no quería compartir esta historia, pero es necesario. Te lo digo. Todos tienen un vacío en el corazón por un padre. Y en realidad es por Dios Padre. Continúa. Libero la unción ahora para ti. Aunque hayas crecido con un padre, si nunca te dijo te amo, tal vez lo hizo, pero has sido herido. La Biblia dice que el amor es paciente, es amable, no hierve con celos o enojos. Seguido creemos que es el amor que debemos tenernos unos a otros. Pero sí, sí, pero digo, Dios es amor. Por lo tanto, Abba es paciente contigo, es amable, es considerado. No actúa inapropiadamente, no guarda, no guarda rencor. Recibe esta unción ahora, algunos son sanados físicamente. Algunos han sido tocados en su corazón. Unción, años de recuerdos de malas experiencias salen así. Porque la unción los toca y destruye ese yugo y deshace las cargas pesadas. Recibe el amor de Abba, solo di recibo el amor de Abba. Recibo el amor de Abba. Me dijiste que tienes un lugar privado al que vas, donde subes al regazo de tu Abba o de tu papá. Ajá, explícate. Es así, las mejores cosas son las que experimentas. Mi crianza, mi testimonio, me forzó a ir a lugares donde voy en mi tiempo de oración. Y tengo un sillón. Siempre debemos fijar un tiempo y un lugar. Y tengo este sillón. Me arrodillo y hago lo que Jesús hizo. ¿Sabes? Jesús dijo, si me ves, has visto a mi papá. Y Él acerca a los niños a Él y los bendice. Me imagino también llegando al regazo de Abba, recibiendo sus manos para bendecirme, no herirme, no lastimarme, sino aceptarme para Él. E imagino a mi papá celestial poniendo sus brazos a mi alrededor y abrazándome. Sí, de oído la suave voz de Dios tan claro sobre cosas específicas en la tierra. Cuando me imagino en el regazo de Abba y sus brazos a mi alrededor. Dime sobre, dime qué pasará en la situación política en América. Porque Hank es un reconocido, conocido y comprobado profeta. Esto es lo que pasa. Sacudidas políticas. Veremos a personas compuestos en el gobierno ser lanzados de sus asientos, por así decirlo. Personas que ni siquiera conocemos ocuparán estos asientos. Dios está viendo a alguien ahora y pondrá su mano sobre él. Es una cosa elegir como hicieron con Saúl. Es otra cosa cuando Dios encontró a David. Ha habido uno, no sé el tiempo. El Señor pone su mano sobre él. Quien orará, quien estará conectado con Dios y ayudará a hacer una reforma en esta nación. Y Dios tomará a esa persona como a David y la unirá con una mujer compasiva. Y juntos comenzarán a traer la visitación de Dios de nuevo. El Señor va a lidiar con el orgullo que está sobre algunos de estos líderes mundiales. Incluso en nuestra nación, con la arrogancia con que guiaron la legislación, Dios va a voltear esos asientos. Y no dejará que se sienten ahí nunca más. Y habrán tantos cambios en la guardia, cambios de rostros. No importa qué partido político sea, porque Dios está harto. Jesús preparó su látigo, entró y limpió el templo. Él hará lo mismo. Y no dejes que el pecado, sabes que eres el pecado, interrumpa ese fluir del amor de Dios. El amor de Dios siempre viene a ti. Pero es, hay un escudo. Y cuando creas que Jesús murió en tu lugar por tus pecados, si te arrepientas, le digas a Dios que lo lamentas. Él dirá, ya no me acuerdo. Y luego ábrete al amor de Dios. Pide a Jesús que sea tu Señor y viva dentro de ti. Y comienza a vivir. Y podrás decir, Abba. Api. Abba. 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 Abba.